En noviembre y diciembre van a llegar 77.000 tablas para alrededor de 1.800 instituciones educativas de Piura. Es parte del más de un millón de tablas que vamos a entregar y que van a ser la base para el cierre de la brecha digital en educación para los estudiantes del Perú. Así que, gobernador, en sus manos está y estoy seguro con el apoyo de todo el sistema del gobierno regional con el Ministerio de Educación y vamos a brindar una mejor educación para el futuro del país, que es la niñez. Más del 20% de las tabletas adquiridas por el gobierno de Martín Vizcarra para fortalecer el sistema educativo en Perú presentan graves fallas o se encuentran inutilizables, según un reciente informe revelado por el Ministerio de Educación. Estos dispositivos, que representaron una inversión millonaria de más de 830 millones de soles, han resultado en una decepción para miles de estudiantes y docentes en todo el país. De acuerdo al informe, los problemas técnicos son la principal causa de esta situación, con tabletas que no encienden, baterías que no cargan y una falta generalizada de conectividad a Internet. Además, se ha señalado que la ausencia de capacitación, tanto para docentes como para estudiantes, en el uso adecuado de estas herramientas tecnológicas han contribuido a su inutilidad. El impacto en la educación también ha sido negativo, ya que estas tabletas no han logrado mejorar los puntajes de los estudiantes en matemática o lectura, como se esperaba inicialmente. A pesar de la inversión significativa, el programa educativo implementado por el gobierno de Vizcarra no ha cerrado la brecha digital, ni ha cumplido con sus objetivos de mejora académica. Este informe plantea interrogantes sobre la gestión de recursos públicos y la efectividad de las políticas educativas implementadas durante este periodo gubernamental. ¡Gracias!